Análisis sobre Icertis. Hola, ¿qué tal fans de las Microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terreros y hoy es 19 de diciembre de 2022. Os vengo a comentar rápidamente el análisis sobre Icertis que ha hecho GVC Gaesco. La verdad es que me alegra y mucho ver cada vez más análisis de compañías. Análisis, research, información de terceros en el que analizan, describen, nos dan información sobre la evolución de compañías que cotizan en el BM Growth, en la bolsa española, pero sobre todo análisis sobre pequeñas compañías que no están tan a la vista, tan al alcance de la mayor parte de los inversores. En este caso Icertis y GVC Gaesco hace una actualización de su análisis que la tenemos aquí. Básicamente corrobora el plan de negocio que tiene Icertis que es facturar 125 millones en 2023. El año que viene debería facturar 125 millones según Icertis y según este análisis. Más cosas. Este enlace lo tenéis en la web del BM Growth, en la web de Icertis seguro que está. Yo lo dejo en la descripción de este vídeo para que lo tengáis y lo podáis descargar. Hay mucha información y con todo esto de los análisis, luego las valoraciones, cada uno, cada casa, cada empresa, cada analista, cada gestor, tendrá su propio análisis. Nosotros podemos ayudarnos de estos análisis y de esta documentación y de estos informes para luego sacar nuestras propias conclusiones. Pero está muy bien que nos describan, que nos den información detallada sobre la evolución, como digo, de las distintas líneas de negocio de varias empresas. A partir de ahí, nuestro perfil de inversor nos llevará a hacer unos descuentos, tomar unos múltiplos, tomar unas estimaciones que pueden ser distintas. Pero digo y creo que es muy importante de verdad tener este tipo de información y este tipo de documentos que nos ayuden y nos apoyen a todos los analistas, gestores, inversores, etc. Aquí veis mucha información, como digo, del sector, sector de la consultoría en España, sector TIC de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero los puntos más importantes y claves es lo que acabo de decir hace un momento de que se mantienen los ingresos, la facturación de 125 millones para 2023. En cambio, en EBITDA, el GVC Gas, perdonad, sí que estima un pequeño, bueno, una mejora del EBITDA, una mejora del margen, porque la compañía estima un EBITDA normalizado, quitando gastos extraordinarios, gastos de mané, etc. estima un 10% de esos 125 millones, por lo tanto unos 12,5 estimaba de EBITDA normalizado para 2023, que estima GVC Gas con 15,6 millones, en vez de un 10%, un 12,5% de margen de EBITDA normalizado. En esta gráfica que veis aquí están los ingresos, los 125 millones para 2023, y aquí abajo tenemos el EBITDA normalizado de 15,6, un margen del 12,7. Y es interesante ver cómo el margen lo van incrementando. Creen que van a mejorar margen de EBITDA normalizado, lo cree GVC Gasco, por básicamente, por creer que van a entrar en proyectos de mayor tamaño y complejidad. mayor tamaño y complejidad y otro punto clave, que van a dar mayor peso en las cuentas a proyectos de alto valor añadido, es decir, a proyectos de más margen. Van a conseguir más proyectos y van a pesar más en las cuentas, por lo tanto el EBITDA normalizado pasaría de 12,5 a 12,7 en 2024, 2023 12,5, 2024 12,7, 2013 20,25 y llegaría en 2027 al 13,5 de margen normalizado, que según estas estimaciones pues llegaría a tener unos 35 millones en 2027. Pero vamos a algo más cercano, 2023 15,6, 2024 ya dentro de un año, dentro de dos, unos 20 millones de EBITDA normalizado. Otro tema interesante, la deuda financiera neta. La deuda financiera neta respecto al EBITDA, un ratio de endeudamiento que se mira mucho, pues bueno, estaría en el entorno de tres veces para en 2022. Aquí lo estamos viendo, en 2022 estarían en tres veces. 2023 la deuda financiera neta sobre el EBITDA estaría en 2,6 veces. Y ya hasta 2027 se prevé que se reduzca la deuda financiera neta hasta menos de una vez. Por lo tanto, creo que son niveles de endeudamiento razonables, buenos y que no hacen peligrar a nivel financiero y de financiación a la compañía. En esta imagen de la página 7 tenemos la valoración de ICERTIS. Tenemos la valoración que hace GVC GASCO de ICERTIS con los distintos flujos de caja. Interesante ver que descuenta estos flujos al 9%. Ahí lo tenemos, sale un Enterprise Value de 296,9. Es decir, un valor empresa de casi 300 millones de euros. Y al final, este valor empresa, ajustando con la deuda financiera neta y con el número de acciones, tendríamos un precio para GVC GASCO, un precio objetivo de referencia. Yo prefiero llamarlo de referencia, no precio objetivo, de 10,7. Pero bueno, este es el precio que da GVC GASCO. Un poquito más arriba, ahí vemos 263,7. Este sería el valor del equity, casi 300 millones el valor empresa, equity más deuda y precio por acción 10,7. Y aquí abajo un análisis de sensibilidad dependiendo de qué WAC utilicemos y qué tasa a perpetuidad de los flujos de caja del 2027 en adelante cual utilizaríamos, pues tendríamos unos precios objetivos o de referencia para ICERTIS. Como os digo, en la descripción encontraréis el enlace a este documento y también que vais a encontrar un enlace a este otro documento. La actualización que hemos hecho desde Udecta Corporate sobre GIGAS Hosting tras la publicación del avance de resultados del tercer trimestre con el precio que veis ahí a la derecha, precio de referencia para nosotros. Referencia, como digo, para nosotros y yo personalmente en los análisis, pongo un precio de referencia y no precio objetivo porque parece que el objetivo es llegar a ese precio y vender. Precio de referencia es una valoración razonable a uno o dos años dependiendo de la naturaleza de la compañía, de cómo puedes seguir esa compañía creciendo en el futuro, etcétera, etcétera. Por lo tanto tendréis en la descripción y si no, me escribís un email. También lo tenéis en la web de Udecta, el análisis, la actualización de GIGAS y en la mía personal, espero ponerlo muy pronto. Como os decía, en la descripción tendréis el enlace al análisis de CERTI de GVC Gasco y al análisis de GIGAS de Udecta Corporate. Seguimos. Fuerza de ánimo. ¿Qué pensáis? Comentadme. Os leo. Vamos.